Rafa, protección y seguridad de alto nivel, Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria, OTC instrumental, ambiente saludable, Vital Clean, higienización y limpieza profunda, servicios MGA, ingeniería y mantenimiento, presentan micondominio.com en El Solidario. La vecina Albertina Méndez desde Ruiz Pineda, Calicuado, en el municipio Libertador, plantea a esta alianza de Mi Condominio con El Solidario, la azotea necesita impermeabilización y el administrador no ha actuado, te preguntan ¿qué puede hacer? ¿Qué puedes hacer? Bueno, Albertina, yo lo que te recomiendo es que converses con ese administrador, le muestres este video, esta grabación, el administrador tiene la obligación de solicitar, de actuar diligentemente, porque si no esto podría ir en contra de él, tú podrías demandar civilmente a esta persona, tú podrías demandar al condominio si esta filtración genera daños o consecuencias en tu apartamento o en los apartamentos inferiores y pedirle, conversar con el administrador, tenemos que pedir un presupuesto de los materiales o de un servicio y buscar una opción entre todos los vecinos, eso se impone. Juan Eleazar, hay una condición especial en un edificio en lo que vienen siendo los bloques que heredamos del Banco Obrero o del INAVI en el Valle, en Caricuado, en el área metropolitana de Caracas, pero nuestro país está lleno y ahí tenemos que buscar fórmulas alternas para podernos administrar y poder afrontar la situación económica. RAFAT, protección y seguridad de alto nivel, Ayuda24, tu atención médica domiciliaria, OTC instrumental, ambientes saludables, Vital Clean, higienización y limpieza profunda, servicios MGA, ingeniería y mantenimiento. Preséntanos, Micondominio.com en El Solidario. CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina